En un rincón de las sierras donde arden las estrellas Dejé mi herida abierta en un valle de penas Casi sin darte cuenta se me puede enfermar el corazón Cuando uno menos lo espera el veneno ya está en tus venas En un río de deshielo al sol de una mañana Trajeron en un cuerpo a un ángel de montaña Un par de ojos negros te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio que te harán ver mejor Música La luna y mi suerte rompieron el encanto Perdí mi sueño la noche que el ángel se hizo diálogo Un par de ojos negros te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio que te haga ver mejor En un rincón de las sierras donde arden las estrellas Dejé mi herida abierta en un valle de penas Casi sin darte cuenta se me puede enfermar el corazón Cuando uno menos lo espera el veneno ya está en tus venas La 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 Sí, sí, sí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!